Aunque tengas... ¡Alejo! Pero qué corno pasa acá, ¿me puedes explicar? ¿Qué corno pasa acá? Ay, por Dios, yo no sabía que vos eras mariquita No, no, ni yo tampoco, yo tampoco sabía que eras mariquita Yo tampoco Oye, oye, eso que tú cojas, pero tú allá yo Tú allá, y yo aquí en mi lugar No, 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 espérate, mira mi amor, yo no soy mariquita No, déjame explicarte No me digas mi amor en primer lugar No Bueno, te lo digo en segundo Cállate la boca, no quiero que me expliques nada Mejor, ¿sabes lo que quiero? ¿Qué? Que te vayas Que te vayas Que te largas Que te vayas Vámonos, quítate de mi vista, no te aguanto más No te aguanto Me decepcionaste Pero déjame, Chayito, explícame, compadre ¿Qué le voy a explicar? ¿Eh? Sí, sí, qué le voy a explicar ¿Cómo? Si yo estoy tan sorprendido de tu bajarería Como ella Venga, señora ¿Qué pasa, qué? ¡Qué asco descangallado! ¡No me caiga, qué le voy a explicar! ¡Pero, pero, pero, oye! ¡Pero, pero, oye, pero, mi amor! Acaba de decirle algo, chino ¿Qué vas, Alejo? ¡Tómatela de una vez! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Tómatela ya! ¡Venecio, dame un tomate! ¡Tómatela! 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 ¡Poño, le son más malos! ¡Tómatela de una vez, desgraciado! ¡Ya llora aquí! ¡Llora aquí en mi hombro! ¡Llora! ¡Llora aquí en mi hombro! ¡Ay, no! ¡Aquí, mi vida! ¿Llora en dónde? ¡Llora en dónde, mi vida! ¡Llora en mi hombro! ¡Llora en mi hombro! ¡Sí! ¡Eres impotente! ¡Yo! ¡Peor que eso! ¿Qué? ¡Es mariquita! ¡No! ¡Pues él! ¡Alejo, mariquita! ¡Sí! ¡No tío lo iba a decir, ¿verdad? ¡No! ¡Uy! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Alejo, de amor, dame aquí en Hacheyito! ¡Sí! ¡Sí, sí, a ti! ¡Así es! ¡No me digas! ¡Y le batió el corazoncito a esta pobre mujer! ¡Pobre! ¡Es una pobre! Sí, sí, pobre Miguel, sí. Tranquilo, tranquilo. Oye, Katie, ¿qué es lo que tú tienes ahora? Ah, es que estoy bárbara ahora porque estoy con tres hombres y me liberé de un mariquita. ¡Estoy feliz! ¡Ya me liberé el mariquita! ¡Qué esperosidad! ¡Qué desperdicio! ¡Qué frustración! Hablaba con el mariquita y la tiñosa esta llegó volando. A ver, yo pregunto. ¿Por qué me dan estos personajes mierda? ¿Qué tiene la girafa quilombera esta que no tenga yo? A ver. ¡Oh, no! ¡Es el colmo! ¿Cómo hiciste? A ver, a otra vez. ¡Qué clase! ¡Venga, esto! Yo voy a decir una cosa. Mira, yo de acá, yo me las tomo, querido. Yo me voy de acá. Yo me las tomo también, que es tanto lío. Y no digo tanto lío, ¡ay, estoy más mala que tú! Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Ya tengo, mira, suficiente acá en el imparcial con esas huaricandillas. ¡Ay, huaricandillas! Que trabajan aquí para que me vengan a ofender. Y ahora que venga encima, ahora que venga un mariquita que me diga quilombera y más encima comunista. ¡Es el colmo! ¡Es el colmo! ¡No! ¡No!